Estamos aquí con él a través de Skype. ¿Cuáles son los detalles que se han conocido hasta el momento? ¿Cómo te va, Quique? ¿Cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros hemos hecho un pequeño repaso a través de unas placas acerca de estas tres empresas que se conocieron ahora, tenían vínculos con la ruta del dinero que manejaba Lázaro Báez. ¿Se ha podido comprobar, Quique, que efectivamente se le proveía a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez facturas truchas, facturas apócrifas a través de estas empresas? Bueno, y justamente lo que intenta comprobar la justicia, aquí en Bahía de la Tuca, vos lo sabés muy bien porque ustedes lo han tratado desde hace un tiempo, hay una causa por las facturas, la usina de facturas truchas. La empresa Penta, que es parte de este grupo del cual hablabas vos recién, tiene una fachada que le permite hacer diversas cuestiones, desde infraestructura, como hablaba recién vos, hasta la fachada de restaurantes. Imagínate la amplia gama en la cual han facturado, en algún momento hablamos de más de 124 usinas de facturas truchas desde Bahía Blanca. Algunas que están directamente relacionadas... Perdón, repetimos el número que justo se intercortó la cantidad de usinas de facturas truchas que desde Bahía Blanca proveían a estas empresas. 124. Impresionante. No es un número menor. Impresionante. Además, hay que tener en cuenta algo, Lorena. Muchas de estas empresas no solo tienen relación directa con Azar Obáez, sino tienen relación directa con Juan Ignacio Suris, hombre que todavía permanece en prisión preventiva, ya no por la cuestión ligada al narcotráfico, porque esa quedó obsuelto, sino por la cuestión ligada justamente a la creación de facturas truchas. La causa que ahora también pase al juzgado de Casalín. Es decir, que se reúna toda esta información que podría dar cuenta de una misma causa madre, o por lo menos de una misma causa grande de la que después habrá que desandar algunas cuestiones, esta otra historia que tiene a Juan Ignacio Suris como uno de los protagonistas al que conocimos por el tema narcotráfico y además por su novia Mónica Farro. Se hizo mucho más famoso por su novia que por la causa que se le llevaba adelante. Pero digo, si pensamos en estas 214, 214 nos decías, usinas de facturas truchas solo en Bahía Blanca. Ahora, empecemos a pensar ampliando el espectro, ¿no? Sí, 124 con facturación neta de Bahía Blanca, hay un tanto más que lo que está investigando. En este momento de la justicia, recordemos que en el México hasta hubo una especie de apriete con la CIP de Bahía Blanca, la habían bajado de jerarquía, después la volvieron a asumir, varios bimes y diretes. Bueno, en definitiva, lo que está estudiando la justicia es esta relación rara que hay con Bahía Blanca. Y con este grupo en particular, porque estamos hablando de, además de la cuestión geográfica, a las empresas de Bahía Blanca, que vayas a ver si hubo concursos o no de precios, o como tendría que ser un gobierno serio, ¿no? Tendría que comparar los precios por lo menos, ni hablar de una licitación. Habrá que ver en qué forma lo ganó, cómo ganaron. Si eran desiertas, como cree la justicia ahora, eran licitas. Si eran desiertas que de repente, bueno, aquí no hay nadie, perfecto. Y metían a uno de los tres grupos de Bahía Blanca, que pertenecen a gente que todavía está en Bahía Blanca, que de hecho, colegas de la brújula 24, no solo encontraron, sino que pidieron hablar y que no quisieron hacer ningún tipo de declaraciones públicas. Es decir que, por el momento, me imagino, muy tranquilos no deben estar durmiendo, sobre todo teniendo en cuenta que Lázaro Báez está detenido, que el juez Casanelo entendió que había peligro de fuga y por esa razón decidió mantenerlo en la cárcel de Ceiza. Y que además parece estar dispuesto, por lo menos así lo ha manifestado su abogado defensor, a dar nombres, a hablar, a contar lo que sabe y a mostrar documentación que tiene. Me imagino que debe haber una cierta intranquilidad, ¿no? Entre, por lo menos, estos empresarios que hasta el momento han trascendido como quienes tenían negocios relacionados con la obra pública o con alguna facturación trucha con Lázaro Báez. Vos sabés que Bahía es una ciudad un tanto más chica que La Plata, no mucho más, pero más chica. Y nos conocemos, la gran mayoría, siempre hay un vínculo con alguien más. Hoy te metés en internet, en cualquier página más seria y pones el cuite de una empresa o la elección de una empresa y te aparecen todos los datos. Son localidades, son locales de Bahía Blanca, que todo el mundo conoce. Es más, ahora empiezan a existir algunas ramificaciones con locales comerciales que por una cuestión de delicadeza y del estilo profesional que tenemos, tanto ustedes como nosotros, no podemos nombrar, porque tenemos hasta que no lo haga la justicia. Estamos hablando de empresas muy conocidas de Bahía Blanca. Claro. Es decir que esto es, Quique, por lo que nosotros entendemos y estamos intentando leer, recién el inicio o la punta de ese ovillo que va a empezar de a poquito a desarmarse y a empezar a mostrar y a poner en superficie una cantidad de otras cosas que hasta el momento no conocemos o están los datos pero todavía no están las pruebas. Mirá, le voy a dar un dato interesante que está en Bahía Política. La Decadento S.A., que es una de las empresas que fue propiedad de uno de los Picadenti, tiene una deuda en ARBA superior a los 50.000 pesos. Y a ver, para una empresa quizás no es una deuda seria. El tema es que cuando aparece esa deuda, ¿por qué no se pagó? Si tuvieron facilidades para no pagar por un domicilio en calle Miramacu al 100, que no es el centro de Bahía Blanca, no es un centro comercial, no es un polo de Bahía Blanca en el cual uno tenga comercios. Claro. La verdad es que nosotros no dejamos de asombrarnos a pesar de que, por supuesto, todas estas cosas estaban dentro del inconsciente colectivo y eran prácticamente charlas de bar a partir de algunas cuestiones que habían surgido a través de los medios de comunicación y de investigaciones periodísticas. Y se había, yo creo que un poco injustamente, catalogado al juez Casanelo de alguien que no tenía la velocidad suficiente para desarrollar esta causa y terminar por lo menos con algún detenido. La clave ha sido esta imagen, nosotros lo contábamos recién, la cámara de seguridad que muestra a estos sujetos dentro de la llamada rosadita contando los millones de dólares. Ahora, desde allí, desde esta punta del ovillo, lo que empiece a surgir y a aparecer va a ser bien grande, me parece. Sí, no solo comparto, no tengo ninguna duda de lo que decís. El mal llamado en su momento Tortuga Casanelo, casi de forma graciosa y despectiva, termina liberando algunas otras cuestiones. Insisto que en Bahía, creo que no va a ser menos importante la vinculación que pueda existir entre estas empresas, Lázaro Bares y Juan Inácio Zunis. ¿Por qué? Entiendo que la atracción suya vaya desapareciendo a medida que el rastro periodístico lo va olvidando, pero no hay que olvidar que ya no está en prisión preventiva por narcotráfico. Exactamente. Está en prisión preventiva por adulteración de facturas, por las usinas de facturas truchas, que además tiene a muchísimos otros implicados de Bahía Blanca y de la zona expectantes de lo que pueda pasar con este juicio. ¿Sabés de qué me estoy acordando, Quique, por estas horas? De que cuando todo lo de Zunis aparece y se desata toda esta cuestión alrededor de las escuchas telefónicas, de la causa de narcotráfico, de lo que él mencionaba y su pareja también como una persecución, de todo lo que sucedió en el contexto de la justicia trabajando allí en Bahía Blanca, que en algún momento hubo una vinculación entre Juan Ignacio Zunis y Leonardo Farinia por una camioneta prestada que en realidad estaba a nombre de él, que termina detenido Farinia porque le pidieron documentos y no era su camioneta. Digo, fíjate cómo ahí hay un pequeño círculo que empieza a cerrarse, que tiene una pata puesta en la farándula, si querés, o en la exhibición de poder de estos muchachos que aparecen un poco de la nada, pero que termina en un juzgado federal con una mega causa en la que hay lavado de dinero de por medio y donde estos hombres pueden quedar pegados. Ahora, no es lo nuestro, pero recordemos que el vínculo Farinia-Zunis no solo tenía relación con Farro, con la supuesta novia de Farinia en Bahía Blanca, sino también con las facturas truchas porque recordemos que Farinia venía a hacer negocios a Bahía Blanca y hasta en algún momento se sospechaba que esos negocios tenían que ver con las facturas truchas que había en la ciudad y que le proporcionaba Juan Ignacio Zunis, que era proveedor, claro, de facturas truchas y posiblemente algún otro tipo de mercadería. Es impresionante porque cuando la justicia empieza a encontrar los elementos para, como se suele decir, rascar un poquitito sobre la superficie, inmediatamente empiezan a aparecer estos datos que parecían estar un poco ocultos o un poco tapados por algunos intereses probablemente y que ahora, sin esos intereses de por medio, tienden a salir a la superficie con mayor libertad. Sí hay que aclarar esto que decíamos recién, ¿no? El accionar del juez Casanelo se podrá o no valorar en uno u otro sentido, pero fue clave la aparición de esta cámara contando el dinero dentro de la rosadita y uno se queda pensando, no sé si vos compartís, Quique, ¿quién se guardó esas imágenes durante más de dos años en los que el juez Casanelo no tuvo esa herramienta para poder tomar una decisión en el sentido que la acaba de tomar ahora? Sí, más que nada perteneciendo a quienes solemos decir que hay independencia de poderes nos resulta extraño que algunas cuestiones empiecen a echabarse justo en estos momentos tan políticos de la artística. Me quiero despedir con un dato que no me parece menor y tiene que ver con la persona jurídica del grupo Penta que pertenece a estas tres empresas que vos mencionabas en el principio del programa con las placas. Mirá, construcción, reforma, reparación de edificios no residenciales incluye construcción de bares, restaurantes, campamentos, bancos, oficinas, comunidades comerciales, estaciones de servicio, edificios para tráfico, comunicaciones, garaje, edificios de industrias y depósitos además de escuelas. Algunas de las cuales ganó muy lejos de Bayonne. Impresionante. Te quiero hacer una última pregunta, Kike, porque uno de los datos que también trascendió relacionado con estas empresas es que ahora nosotros las conocemos por lo que ha trascendido por la causa. Pero se supo que en algún momento estaban o al borde de la quiebra o con una declaración de quiebra y que repentinamente empezaron a cobrar vida y ahora aparece la conexión con Lázaro Báez. ¿Esto es así? Sí. Es tan así que en el 2012 el Banco Central informó que la empresa Calvento, parte de la 30 y el grupo 30 era una empresa no recuperable. No tenía fondos desde el año 2012. Entre el 2012 y el 2015 algunas cosas han cambiado. Kike, un placer como siempre. Gracias por tu claridad, por los datos, por los conceptos y esto creo que es un capítulo, un primer capítulo de una larga telenovela en la que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Me despido, López, con un solo dato. Esto no lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, del Banco Central no recuperable de la empresa. Esa es una jornada. Impresionante. Muchísimas gracias a nuestro querido colega desde Bahía Blanca con todos estos datos de suma importancia para uno de los temas de la jornada. Gracias. Un abrazo.